La Guardia Civil ha trasladado desde Francia a España al ciudadano español de origen marroquí, que fue detenido el pasado 1 de octubre en las inmediaciones de su domicilio por su presunta implicación en el asesinato de la joven Eva Blanco Puch, acaecido el 20 de abril de 1997 en la localidad de Algete, Madrid. Agentes del grupo de homicidios de la Comandancia de la Guardia Civil de Madrid que han llevado a cabo la investigación de este homicidio se han desplazado a Francia en un avión del cuerpo para trasladar al detenido con objeto de ponerlo a disposición del juzgado de instrucción número 4 de Torrejón de Ardor, Madrid. El cuerpo sin vida de Eva Blanco apareció en una cuneta, en el término municipal de Algete, con evidentes signos de violencia. En la autopsia se reveló que la joven había recibido una veintena de puñaladas. De la misma manera, se obtuvieron muestras de ADN de un varón que finalmente han resultado determinantes para la localización de la persona detenida. A raíz del hallazgo del cuerpo de la joven se inició la operación Pandilla. Durante estos 18 años de operación se han llevado a cabo más de 100 líneas de investigación. La definitiva ha culminado con la detención del presunto autor que trasladó la Guardia Civil el pasado 9 de octubre a España. ¡Gracias! Gracias.